Porque un talentoso vago jamás será mejor que un fracasado obstinado. En el alicaído fútbol peruano es fácil toparnos con jugadores de pata de palo, que no pueden dar un pase sin lesionarse, y que hacen un regate después de 20 bloopers. Pero también nunca han faltado jugadores diferentes, aquellos que fueron tocados por el don divino de jugar al fútbol, jugadores con un talento y una proyección que pintaban para grandes cosas. Pero como parece ser común en las promesas de este país, apenas tocan el cielo, rápida o lentamente descienden al más profundo infierno. Yo soy el 9 Podcast, y el día de hoy te contaré sobre los 6 jugadores que desperdiciaron su talento. Número 1. Cuquín Flores El último 10 del fútbol peruano fue formado en las menores de Cantolao. Desde muy pequeño estaba acostumbrado a deslumbrar en los terrenos de juego, no solo en los torneos que siguen entre academias. Y es que para la época Cantolao participaba en la Gotia Cup de Suecia, donde Cuquín con tan solo 13 años asombró a la prensa europea, quien lo bautizaría como el Maradona peruano. Y por si fuera poco, ojeadores del Barcelona lo quisieron reclutar para sus fuerzas básicas, pero este rechazaría la oferta por la lejanía. Rápidamente llegaría a debutar con el Sport Boys con tan solo 17 años. Sus grandes actuaciones le sirvieron para clasificar a la Copa Libertadores y ser subcampeón del fútbol peruano. Y es que Cuquín quizás en ese momento era corto de edad, pero grande en talento. Manejaba el balón con una conchudez única. Era pistero, con técnica, capaz de marcar goles de todos los colores. El más puro reflejo del fútbol de barrio. Con tan solo decirte que al año siguiente disputó la Copa Libertadores y le dio un baile al Atlético Nacional. Equipo que se encontraba integrado por la base que logró la Copa Libertadores del 89 y por la base de la selección colombiana que clasificó al Mundial de Italia. Tan buena fue la participación de Cuquín que el mismísimo Pablo Escobar lo vio jugar y le ofrecería unirse a la fila de su equipo. Oferta que el boy se negó rotundamente. Sin embargo, tal y como lo mencioné, sí, Cuquín era el reflejo de nuestro fútbol. De ese fútbol de barrio que tanto encanta a la gente. Pero a su vez también era el reflejo del peor lado del barrio. Durante su carrera, a pesar de su gran talento, Cuquín no pudo consolidarse del todo en los equipos por donde pasaba. Debido a su actitud rebelde y a sus conocidas adicciones. Que no le permitían estar al 100%. Debido a ello, él se convirtió en un trotamundo del fútbol. Pasando por equipos como el Aries de Grecia, el Atlético Paranaense, Belgrano de Argentina y una larga lista de equipos peruanos. Donde destacan Universitario y Alianza Lima. No hace falta mencionar que en ninguno de esos equipos Cuquín pudo consolidarse. Si bien en el terreno de juego era único, su vida Bohemian no nos permitía ver ese futbolista que tanto prometía. Y aunque muchos quisieron hacerle sentar cabeza, no contaba con que estas adicciones ya no solo se habían apoderado de la vida de Cuquín, sino que también de su juego. Cuenta la leyenda que una vez uno de sus entrenadores puso a Cuquín en completa abstinencia. Creyendo que de esta manera el 10 sacaría su mejor versión. Pero contrario a lo que este creía, Cuquín disputó su peor partido. El entrenador creía que solo era cuestión de tiempo para que se adaptase. Pero sus esfuerzos eran en vano. Cuquín cada vez jugaba peor. Su entrenador llegó a frustrarse tanto que se rindió. Y le dijo que hiciera lo que quisiera. Y al próximo fin de semana, Cuquín jugó un partidazo. Un jugador que vivió como quiso, pero que pudo ser muchísimo más de lo que fue. El verdadero 10 de la calle, del cual ya tenemos un video en el canal. Puesto número 2. Kevin Quevedo. Jugador formado en la academia de Héctor Chumpitadas, donde iniciaría jugando de centro delantero. Y que gracias a su talento, pudo formar parte de las inferiores de Universitario. Al no gozar de muchas oportunidades en el cuadro crema, los del frente decidieron comprarlo. Y en la victoria, Quevedo lo mandaría a jugar por la banda. De extremo. Y en esa posición, se mandaría un tremendo debut. Marcando 4 goles, demostrando así que tenía calidad y de sobra. Con semejante aparición, se volvería el recambio predilecto de Bengochea. Y al final de esa misma temporada, logró gritar campeón con los blanqueazules. Al año siguiente, se ganaría un lugar en el once titular. Titularato que perdería gracias a diversas indisciplinas. Y sería Bengochea quien le puso un statiquieto. Después de pedir disculpas públicas a la hinchada, Kevin regresaría con más fuerza. Además de anotarle un hat-trick a Cantolao. Equipo al cual también le marcaría un golazo de chalaca. Sus grandes actuaciones le sirvieron para ser el segundo mayor goleador del torneo. Y también ser convocado por la selección ante Ecuador. Encuentro donde Perú perdió. Pero el extremo dejó muy buenas sensaciones. Sin embargo, al poco tiempo, sería desconvocado debido a una pelea entre hinchas que recriminaron a Quevedo por su poca entrega. Y a estas alturas, te estarás preguntando. ¿Acaso no había nadie que pudiera ponerle un alto a este chico? Pues la respuesta es que no. Ya que toda historia tiene un villano. Y el de esta historia es el propio padre del jugador. Aquel que creía que su hijo era Neymar Jr. Le hizo creerse que era una superestrella. Y constantemente apañaba sus indisciplinas y caprichos. A tal punto que llegó a pedir una suma exorbitante de dinero a Alianza. Para que su hijo renovara. Pero el club se negaría y terminaría pagando la misma suma de dinero que pedía Quevedo. Pero esta vez por Beto da Silva. El goleador que no marcó ningún solo gol con la camiseta blanqueazul. Pero esa es otra historia. Tras esta salida en malos términos con los íntimos. El padre del futbolista, confiado en el talento de su hijo. Lo ofreció cuanto el club pudiese. Pero tan solo recibiría una sola respuesta. Y fue del Goyas de Brasil. Equipo al cual Quevedo terminó llegando pues porque fue su última opción. Y es que en este punto, la carrera de Quevedo comienza a caer en picada. Después de su debut, donde se notó que le iba a costar adaptarse al ritmo de la liga. Quevedo desapareció del mapa futbolístico. No acumulaba minutos. No estaba en la banca. No aparecía ni siquiera en el Instagram del club. Todo el mundo se preguntaba. ¿Dónde está Quevedo? Y la verdad es que Kevin fue separado del club tras pelearse con su entrenador. Y más rápido que tarde, el club lo terminaría vendiendo al Melgar. Donde parecía que de a poco se estaba recuperando aquella magia que pregonaba en la victoria. Pero rápidamente comenzaría a comer banca. Pues por cada golazo que marcaba, Quevedo también acumulaba un ampalle en Magali. Y aunque su equipo logró clasificar a la sudamericana y hacer un muy buen papel. Quevedo tuvo que verlo todo desde la banca. Al terminar la temporada, el club arequipeño terminaría deshaciéndose de él. Y actualmente se encuentra jugando en el Garcilaso. Donde aún sueña inocentemente con volver a la selección. Sin lugar a dudas, un talento que se fue pagando gracias a su entorno. Número 3. Y Andesa. El jugador que llegó a arruinar su carrera a extremo que ni manco se atrevió. Nacido en 1993 y hoy con 29 años. Se encuentra muy lejos de todo lo que prometía su talento. Quizás muchos conozcan a Andesa por haberlo visto en la selección sub-20. Pero en verdad su historia comienza en Cantolab. Equipo formativo que le serviría para pasar pruebas en Boca Juniors. Y en el Freiburg de Alemania. Lugares donde no llegó a convencer. Pero rápidamente llegaría el Silina de Eslovaquia. Equipo donde saldría campeón de la Copa y de la Superliga. Además de jugar un partido de clasificación para disputar la Champions. Instancia que perdería en la ida. Pero es aquí donde todos llegan a saber de la existencia de Deza. Pues llegó el sudamericano sub-20. Sertamen en el cual Deza deslumbró con su gambeta y explosividad. Frente a Uruguay sería quien abriría el marcador. Demostrando que tenía una potencia y una capacidad física superiores al resto. El tipo fue una máquina en aquel torneo. Y como consecuencia miles de hinchas se ilusionaron en que él sería el nuevo crack del fútbol peruano. Pero lo que tenía Deza de talento le faltaba en inteligencia. Ya que después de hacerse suspender por poner la mano dos veces en una jugada. Ficharía por el San Martín de Porres. Donde no jugaría nada. Pero aún así los hinchas seguían con la fe intacta. Además de contar con la bendición del emperador Uribe. Después de esto sería cedido a préstamo al Montferiard de Francia. Quien había sido la gran sorpresa de la liga por haber salido campeón hace unos años atrás. Esto sumado al partido que jugaría Perú frente a Inglaterra. Donde la Blanquirroja perdió por 3 goles a 0. Pero quien se encargaría de endulzar un poco el trago amargo fue Jean Deza. Y bastaría con ese partido para que la prensa lo venda como el supercrack. Que no era. Jean Deza en Francia jugaría 2 años. Tan solo disputaría 14 partidos y marcaría un solo gol. Aunque contrario a lo que se piensa el club francés si tenía fe en el peruano. Pero este no tenía entrega. Lesiones, indisciplinas. Hicieron que Deza pase más tiempo jugando con la reserva que con el primer equipo. Por lo que ingenuamente el club francés creía que bastaría con una sesión para controlar la cabeza loca de Deza. Y es así que Alianza en el 2015 presentó como refuerzo bomba a Jean Deza. Que llegaría a la victoria fuera de forma. Y con 21 años era incapaz de jugar 90 minutos completos. La imagen más común al ver los partidos de Deza con Alianza. No era ningún regate ni ningún desborde. Era verlo jadear como si fuese un veterano de 40 años. Al ver esto Almonfelier quería deshacerse de él a como diera lugar. Y el Lepsky Sofía se haría cargo de Deza. Donde tendría una temporada para el olvido. Pero la gota que verdaderamente derramó el vaso. Fue cuando el equipo dio vacaciones. Pero al regresar a la concentración se dieron cuenta de que Deza nunca regresó. Y es que el peruano se fue para nunca más volver. Por lo que en Europa recibiría su primera denuncia. De esas que con el pasar del tiempo iría acumulando. Con este antecedente regresaría al fútbol peruano. Donde pasearía su fútbol por equipos como Sport Wankai o UTC. Y regresaría a Alianza según él para hacer historia. Y vaya que lo hizo. Pues marcaría un hack trick de apariciones de Magali. Además de ser uno de los jugadores que contribuyeron para que Alianza descendiera. Además de no durar mucho tiempo en la victoria. Luego de esto Deza pasaría desapercibido en distintos equipos de la liga local. Un triste final para un jugador que no fracasó por tener un mal entorno. Simplemente nació con mucho talento. Sí. Pero ese talento era proporcional a su idiotez. Número 4. Carlos Sascuiz. Un jugador que quizás muchos a estas alturas ya consideren como un chiste. Ya que su carrera a estas alturas está completamente arruinada. Pero por allá del 2011 comenzó a hacerse de un nombre en la Copa Libertadores Sub-20. Donde llamó la atención gracias a su buen toque con el balón. Y sobre todo porque era defensa. En Perú es extremadamente raro que los defensas sean así de calidosos. Por lo que su salto al primer equipo se volvió inminente. Y el salto a Europa aún más. Pero ya en el Benfica Pogba Hues no tuvo muchas oportunidades que digamos. Y tras unas malas temporadas en Portugal. Sería prestado a un equipo de Grecia. Después de esto Hues sería olvidado. Y pasaría más tiempo en la banca que en la cancha. Como resultado retornaría al Perú sin pena ni gloria. Todo parecía haber quedado ahí para Hues. Pero para su suerte Bengo Chelo llamaría a la selección. Y de ahí nadie lo movería. Sus actuaciones dejaban buenas impresiones a todos los hinchas. Quienes veían como el central salía jugando desde el fondo con una categoría y técnica única. Pero sin lugar a dudas el partido más recordado de Hues sería aquel que jugaría ante Paraguay. Donde Perú estaba perdiendo 1 a 0. Y con un jugador menos en el campo. Hues sería quien se pondría la capa. Y llegaría al área rival y marcaría dos goles. Los cuales darían inicio al apodo de Poco Hues. Tras esa actuación Hues se volvería indiscutible en la selección. Y con la llegada de Careca este sacaría su mejor versión. La selección liderada por el Tigre se caracterizaba por tener un buen toque con el balón. Y en más de una ocasión Hues se robaría los elogios de los hinchas por su calidad con el esférico. Las imágenes salen por sí solas. Y un jugador con tal categoría no se podía quedar mucho tiempo en el fútbol peruano. Es de esta manera que el patrón Velasquez migró a Alemania. Donde comenzaría el principio del fin. En sus dos temporadas en el viejo continente tan solo jugaría un partido. ¿Y por qué? te estarás preguntando. Porque cada vez que se enteraba que iba a jugar. Pues se lesionaba. Dicho por el mismo entrenador de aquel equipo. Rápidamente en Alemania se hartaron de él. Y lo regresaron a Perú donde volvería Alianza. Se volvió vital para que en la victoria se pueda gritar campeón otra vez. A estas alturas uno creería que con esto ahora sí Vasquez por lo menos tendría una carrera estable. Pero que va. Su carrera comenzó a venirse aún más en picada. Y sobre todo cuando se enteró que Gareca no lo convocó para formar parte de aquella selección que competía por ir al mundial. Tras esto el nivel de Vasquez bajó tanto que sería la MLS. Donde nadie recuerda nada relevante sobre él. Es así que llegaría el 2020 donde regresaría Alianza. Equipo donde tan solo sería recordado por dos cosas. Por silenciar un estadio vacío. Y por ser el autor de aquel penal fallado que mandó a Alianza a jugar segunda división. Número 5. El Churrito y Nostrosa. Un jugador formado en las canteras de Alianza Lima. Bautizados por muchos como el Cueto Moderno. Y no era para menos. Pues aquel jugador que tuvo como principal mentor fue el mismo Poeta de la Zurda. En la Academia Semillero 2000. Donde Cueto le enseñó todo lo que sabía sobre jugar al fútbol. Luego de esto llegaría a las inferiores de Alianza. Donde escalaría rápidamente al primer equipo. Y aún más rápido se iría a Bélgica. A jugar por un equipo de primera división. Pero donde verdaderamente el Churrito diría presente. Fue en el Sudamericano 2013. Donde sería suplente. Pero cada vez que podía jugar. Demostraba que era un jugador tocado. Un jugador con ese don divino que muy pocos tienen. El Churrito era impredecible. Tenía clase. No sabías qué movimiento iba a hacer después. Tratar de sacar el balón al Churrito. Era sinónimo de querer quedar en ridículo. Así como el hijo de Bebeto que se propuso marcar al Churrito. Y este lo dejaría buscando el balón. Con esta tremenda actuación. Al Churrito le comenzarían a llegar distintas ofertas de distintos clubes. Pero sorpresivamente. Este decidiría volver al Perú. ¿Por qué? Porque había encontrado el amor. El Churrito enamorado regresó al Perú. Para hacer comidilla de los medios de espectáculos. Donde es más recordado por sus escándalos que por sus jugadas. Y que lo más relevante que le pasó. Fue ser humillado por su expareja. Que mostró en televisión nacional. Los audios del Churrito dedicándole canciones. Pero a pesar de esto el Churrito aún conservaba su magia. Logró salir campeón con Melgar. Pero poco a poco iba perdiendo su condición física. Y cada vez esa categoría. Esas jugadas de fantasía. Se volvían meros chispazos. Al día de hoy se encuentra jugando segunda división. Muy lejos de lo que todos auguraban. Sería el sucesor de César Cueto. Y no me puedo ir sin antes mandar saludos a Si tú también quieres que te salude en el próximo video. O tan solo quieres conversar un rato sobre fútbol. Recuerda que me puedes seguir en Instagram. Que el link estará en la descripción. ¿Y tú qué jugador de esta lista crees que hubiera triunfado si tan solo se hubieras entrado en el fútbol? Puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios. Que yo estaré muy feliz de leerte. Y sobre todo de responderte. Y conmigo será hasta luego.